Hoy es un día histórico, hoy volvemos a demostrarle al país que otro Puerto Rico es posible. Desde el 2005 en esta comunidad se creó una red de apoyo para mejorar la calidad de vida en Sabarón a través de proyectos de rehabilitación urbana, de autogestión y desarrollo económico. Por eso para mí es un enorme placer poder inaugurar este Centro Comunal y Digital. Lo importante de este centro es que demuestre el gran valor de nuestros jóvenes. Fueron ellos quienes ejercieron el liderazgo del proyecto porque entendieron que era necesario crear un espacio de integración y educación entre los jóvenes de Sabarona, La Granja, Brooklyn, Santo Domingo y Barriada Morales. Y en especial quiero reconocer a ese gran joven emprendedor dedicado a su comunidad que nos orgullece aunque ya no está con nosotros, ya no nos acompaña. Su mamá y su abuela hoy los representan y nosotros le damos un fuerte aplauso a Enrique Eduardo Cortés. Es a Enrique a quien dedicamos esta obra porque este era uno de sus sueños y con inauguraciones como esta reafirmamos que Caguas tiene un modelo de gobierno diferente, un modelo basado en la participación y responsabilidad de su gente. Y este proyecto se une a las estrategias de nuestra ciudad para fomentar la paz y la convivencia solidaria. Y queremos que Sabarona sirva de ejemplo a todo nuestro país, a todas nuestras comunidades, pero si no a todo nuestro país. Que todos entiendan que para lograr la paz, nuestros ciudadanos tienen que retomar las calles y los espacios públicos con creatividad. Y los invito a continuar colaborando con nosotros en la consolidación de nuestro modelo de gobierno y en el proyecto de construir un nuevo país de paz. Jóvenes y amigos de Sabarona, disfruten y cuiden de este espacio en el que podrán llevar a cabo, como ustedes sabrán, reuniones, actividades recreativas, tutorías, búsquedas en internet y otras iniciativas. Y les exhorto a continuar trabajando por Sabarona, por Caguas y citando las palabras de Andrea por un Puerto Rico y un mundo más justo en el que todos podamos alcanzar la felicidad. ¡Gracias!